Martín Camacho, abogado personal del gobernador Luis Fernando Camacho, se reunió con la parte jurídica de la gobernación para referirse a las últimas denuncias en contra de la autoridad, asegurando que se deben a una persecución política por parte del gobierno. Martín Camacho hizo énfasis en la acusación en contra del gobernador que se hizo pública por un supuesto hecho de violación, desmintiendo tal situación. Por las características de la denuncia, la forma en que fue admitida de inmediato la denuncia verbal, que ya tiene control jurisdiccional y que tiene además ya un fiscal que está iniciando investigaciones, entendemos que todo el aparato judicial y el aparato del Ministerio Público, en un afán de una guerra política y de una represión contra el gobernador Luis Fernando Camacho, ha iniciado esta acción. Por eso es que estamos justamente denunciando esta persecución política, ahora inventando procesos inexistentes con la única finalidad de llevarlo hasta la ciudad de La Paz. El jurista dijo que sobre este caso no pueden brindar mayores declaraciones ni entrar más en detalle, ya que todavía no fueron notificados. No hemos sido notificados con esta denuncia, nos sorprende que primero se exponga en los medios de prensa, que empiece incluso el ministro de Gobierno a hacer declaraciones al respecto, cuando en realidad ni siquiera se ha notificado al denunciado. Por tanto, cuando seamos notificados oficialmente, los abogados que asumimos la defensa del gobernador, veremos cuál es el mecanismo necesario y suficiente para asumir su defensa. Por su parte, Efraín Suárez, asesor de gestión de la gobernación, manifestó su preocupación por las acusaciones y procesos del gobierno en contra de la autoridad cruceña, calificándolos de invento. Como gobernación estamos preocupados por esta persecución sin escrúpulos que está ejecutando el gobierno nacional en contra del gobernador del departamento de Santa Cruz elegido por los cruceños. ¿Y por qué hago énfasis en que es el gobernador de Santa Cruz? Porque al gobernador de Santa Cruz se lo elige por el voto popular y esta afrenta, estos inventos en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, es una afrenta contra la democracia. Es una afrenta contra el pueblo cruceño que en su momento eligió al señor Luis Fernando Camacho para que dirija los destinos de este departamento y ahora el gobierno nacional inventándose caso, persiguiéndolo, está yendo contra la voluntad popular. El abogado Martín Camacho también confirma que existía un plan para la aprehensión del gobernador Camacho durante los días de paro que incluso contó con servicios de inteligencia que al final fracasaron al hacerse público. Un operativo que pretendía la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho se ha podido verificar a través de distintas fuentes que estaba operando un grupo, incluso con servicios de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el GICE y el GIOE, y que estaban planeando una estrategia de extracción para llevar al gobernador a la paz en calidad de aprendido. Y una vez revelado este plan siniestro y fuera de lo legal de parte de la policía y del Ministerio Público, hoy hemos podido constatar que se ha elaborado una denuncia totalmente fuera de la verdad, totalmente desapegada además de los marcos jurídicos, y que tiene la única finalidad de continuar la persecución política en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, entendiendo que el plan que se venía huyendo en contra de él ha sido revelado y por lo tanto ha sido expuesto y ahora sería un fracaso. Entendemos que esta denuncia que se ha sentado primeramente en la paz tiene toda una finalidad justamente de continuar con esa persecución. Efraín Suárez también subrayó que existe una clara persecución política en contra de Camacho, donde se busca montar un caso para que sea detenido y llevado hasta la paz con el fin de apresar y callar al gobernador, amedrentando así al pueblo cruceño. Desde hace ya bastante tiempo nosotros hemos denunciado que se ha activado una operación policial para detener al gobernador Luis Fernando Camacho. Y esto no es un invento nuestro. El 31 de octubre del presente año, en medio del paro, el periodista Agustín Zambrana denunció que el policía Walter Andrade, que estaba a cargo del operativo del Hotel Las Américas, que montó todo el tema del supuesto carro terrorismo, había sido destinado a la ciudad de Santa Cruz para montar un nuevo operativo en contra de los líderes que estaban llevando adelante el paro pacífico, pero principalmente en contra del gobernador Luis Fernando Camacho. Todos nosotros entendemos y vemos que todo es parte de una estrategia para amedrentar y para perseguir al gobernador Luis Fernando Camacho. Es absurdo todo lo que está pasando. Se ha llegado a niveles ya impensables. Nuestra justicia, la fiscalía, está ya siendo demasiado ultrajada por el gobierno nacional para poder realizar todo este tipo de persecuciones. Aquí hay que hacer un cambio radical en el país y ese cambio radical va a venir de la mano de toda la población boliviana. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de toda esta situación. Toda esta persecución responde únicamente a una venganza en contra del pueblo cruceño y que está siendo ejecutada nuevamente por un gobierno masista. Al finalizar, José Luis Terrazas, secretario de Justicia de la Gobernación, dejó en claro que Martín Camacho asumirá la defensa del gobernador de manera personal, dado que no se hará uso de recursos de la gobernación tal y como lo asumió el gobernador. Desde la gobernación, desde la representación institucional de la gobernación, estamos muy preocupados por los hechos que estamos viendo. Nos adherimos a la preocupación del doctor Martín Camacho, quien es el abogado que ejerce la defensa material, la defensa técnica del gobernador Luis Fernando Camacho y obviamente toda la estrategia y la defensa técnica la tendrá que establecer él, porque el gobernador Luis Fernando Camacho ha sido claro que él no va a utilizar los recursos de la gobernación del Estado para defenderse en un tema personal. En ese sentido, es la defensa técnica del gobernador, el doctor Martín Camacho, quien establecerá esos mecanismos de defensa, esos mecanismos y estrategias legales para poder defenderse dentro de estos procesos que son absurdos. De nuestra parte, nosotros nos adherimos a esta preocupación porque vemos una persecución política en contra del gobernador, que es Luis Fernando Camacho, y nos adherimos plenamente a las acciones que ellos vayan a definir.